Hey que pasa gente estamos en un nuevo video, bueno tenemos algo muy bueno si se acuerdan en el video anterior de Legret que confirmaba su skin para Fortnite y que decía que ya estaba lista su skin a nivel interno, bueno tenemos entendido que el no sabía la fecha en ese momento de cuando estaría en la tienda de Fortnite, luego de 3 semanas hizo un directo por Twitch, pero una de esas dice que ha visto su skin por primera vez terminada y también Epic Games le dijo la fecha de cuando saldría su skin en la tienda de Heptos. Para que no se haga tan largo el video, le muestro el video en pantalla. Hoy he visto por primera vez mi skin de Fortnite terminada y me han dicho la fecha. Bueno esto es algo bueno para los fans de TheGrefg, ya que todos esperan la llegada de su skin y así lo compren, no se sabe cuánto costará pero tengo entendido que tal vez cueste 1500 pavos, tal vez sea un paquete con picos, mochila, baile y su respectiva skin. Con todo esa bull, tal vez cueste como 2500 pavos o menos. Pero esa sería una opinión, no se sabe si saldrá con paquete o separado o los dos. Se han dado cuenta que cada skin de la serie de ídolos sale una por temporada, lo más probable es que la veamos los primeros días de septiembre. Y bueno gente, esto sería todo, si te gustó no olvides suscribirte, me apoyarías muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video, chau chau. ¡Suscríbete al canal!